hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal esta vez les comparto las imágenes oficiales de esta nuestra serie tú y benny que traducida al español significa escúchame espero la disfruten y e e e e e e Gracias por ver el video.